Buenas noches a todos, estamos con la Liga Pebojense de Fútbol, la quinta fecha del petit torneo, último partido de la primera vuelta. Carlos Jiménez, nuestro cronista deportivo, estuvo cubriendo Deportivo Argentino versus Huracán de Carlos Tejedor. Muy buenas noches, gracias por estar Carlos. Buenas tardes Pedro y a todos. Sí, hoy estuvimos en la cancha el nuevo José Teban Garré, donde el local Deportivo Argentino recibía Huracán. El partido terminó uno a uno. En el primer tiempo iba ganando Deportivo Argentino con el gol de Jorge Pospicil. Y ya avanzado el segundo tiempo, la visita logró el empate por intermedio de Bautista Estevea Rivia. ¿Cómo viste el partido? ¿Fue un partido difícil? No, un partido medianamente jugado, pero muy luchado, muy luchado. Muy luchado. Hubo un expulsado en el local, sobre los 37 minutos, el volante central, Matías Guayarelo. Sí, por doble amarillo. Ah, ya tenía entonces una falta anterior y... Sí, sí. Y bueno, a nivel general, ¿cuál de los dos equipos se destacó? ¿Hubo alguno que fue mejor? Y bueno, antes del empate de Huracán, Deportivo hizo dos cambios. Entraron dos chicos de 17 años, Ciola y Medero. Y estuvieron a punto de convertir una gran atajada del arquero de Huracán. Estuvo a punto de ponerse dos a cero, Deportivo. Pero el fútbol es así, y terminó uno a uno. No aprovechó esa situación, que fue bien controlada por el arquero de Huracán. ¿Cómo fue el arbitraje? ¿Fue justo? No, sí, sí, sí. El arbitraje no incidió en el resultado final. Bueno, igual estamos en esta instancia, si están acá, ¿no es cierto, los equipos? Sí, se juegan a... Siempre recordemos que son dos zonas, la A y la B, de cinco equipos cada uno, y clasifican los dos primeros. Claro. Bueno, ¿cómo quedó entonces el resto de los zonas? Ah, el árbitro fue Mario García, de Tranquilauke. Mario García. Bueno, después hubo otro partido, de la misma zona, Juventud Unida, de Enderson, le ganó dos a uno a Calaveras. ¿Sí? Quedando libre Maderense. Maderense. ¿Eso estamos en zona? En zona A. Zona B. Y en la zona B también hubo dos partidos y un equipo quedando libre. San Martín, en el nuevo Isidro Pujol, ganó dos a uno Atlético de Monescazón. Lo revertió el resultado, iba perdiendo uno a cero y lo dio vuelta. ¿Sí? En el otro partido, Independiente de Monescazón, dos, Progreso, el único equipo de invito, de paso dos. Dos a dos salieron. Quedó libre Estudiantes Unidos. Está demostrando ser uno de los equipos más fuertes. Sí, sí. Ahora quedó libre, como repetimos, Estudiantes Unidos. Total de goles, doce. 12 goles. ¿Y la tabla cómo quedaría? No sé si podemos... Sí, tenemos la tabla por acá. La hemos confesionado. Y está el rojo vivo. ¿Puede haber modificaciones o no? Ya tenemos todos los resultados. No, no, está todo. Bueno, al final de la primera ronda, o sea, los partidos de ida, en la zona A, Juventud Unida de Enderson, 10 puntos, Huracán con 6, le siguen Calaveras y Deportivo Argentino con 4 puntos, Sierra Maderense con 3 puntos. Y en la zona B, Progreso, 8 puntos, Estudiantes y San Martín, 7 puntos, cierran a la tabla los dos equipos de manejación atlético e independiente, ambos con 2 puntos. Bueno, tenemos la próxima fecha que se debutará, Dios mediante, el próximo domingo 15 de septiembre. En la zona A, Juventud Unida recibe Huracán, un gran partido. Maderense a Calaveras queda libre Deportivo Argentino. ¿Cuál pensás cubrir? El primero. Yo pienso que, no, 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 voy a cubrir de la zona B. ¿De la zona B? En la zona B, San Martín, con Progreso, Estudiantes Unidos, Atlético de Monexazón. Es muy probable que cubre, en el 21 de septiembre, Estudiantes con Atlético de Monexazón. Es un equipo que no lo he visto este año. Y quedando libre, independiente de Monexazón, Pedro. Perfecto, bueno. Volviendo entonces al encuentro de hoy, Deportivo Argentino vs Huracán de Carlos Tejedor, lograste una entrevista. Sí, con el capitán, Lucas González, que tuvo una lesión, que ahí lo explica. Así que tenemos la entrevista y por ahí también el primer gol de Deportivo. Bueno, te lo debo el primer gol. La entrevista la podemos ver ahora. Bueno. Y el primer gol después lo vamos a subir. Dale. ¿Sí? Antes, porque ya cerramos con esta nota, no sé si querés agregar algo más. No, no. Fue todo. Fue todo por hoy. Entonces vamos a escuchar a quién, repetime. Lucas González, capitán de Deportivo Argentino. Vamos con Lucas González. En la calle Deportivo Argentino, el local empató con Huracán 1-1. Para rumores de POJ tenemos la palabra del capitán Lucas González. Un concepto del partido y del punto. Bueno, buenas tardes a todos. El punto, como fue sobre la hora, nos vamos con un amargo sabor. Queríamos ganarlo porque necesitábamos los tres puntos, pero bueno. Huracán es un gran equipo y se hace difícil siempre cuando jugamos contra ellos. Por suerte son lindos partidos y bueno, es lo que se vio. Un 1-1 y a seguir por más. Sí, lo importante es rescatar el punto hoy Deportivo bastante diezmado. Más que nada eso. Importante el punto para sumar porque venimos muy complicados con los jugadores. Fíjate que debutaron tres chicos y lo hicieron muy bien. Y bueno, a seguir entrenando y ahora quedamos libres para mejorar en muchos aspectos y enfrentar la segunda ronda de la mejor manera. Y vos saliste lesionado sobre el final. Sí, me agarró un pinchazo, creo que me desgarré cerca de la costilla. Bueno, Lucas, que sigan cosechando el punto. Recién termina la primera rueda y bueno, que comience mejor la segunda rueda. Bueno, bueno, sí, seguiremos entrenando y esforzándonos para mejorar las cosas y para regalarle a la gente, por lo menos, llegar hasta la semifinal. Y el Petit es un torneo muy especial, muy corto y muy competitivo. Sí, es un torneo aparte, porque el clasificatorio es muy distinto, clasificatorio siempre andamos muy bien y en el Petit es cuando se ponen las cosas más difíciles y bueno, es donde más cuesta sacar adelante los partidos. ¿Algún saludo especial, Lucas? Un saludo a la familia que siempre está, a mi mujer y a mi hija recién nacida. Ah, bueno, felicitaciones por tu niño. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Saludos.